Bueno chicos ahora si vamos con lo que es el video y en el video les traigo el video de como subí a Heroico Les traigo unos clips de las jugadas que hice para poder llegar a Heroico Y pues la verdad a la gente que no ha llegado a Heroico pues que se motive con este video Igual si quieren que les traiga configuraciones, decírmelo en los comentarios o consejos Por ejemplo como usar la MP40, como poner paredes de hielos más rápido O sea consejos de que ustedes piensen que le harán mejor jugador Decírmelo en los comentarios gente Y bueno estaré dejando un clip de como llegué a Heroico La verdad se me dificultó en esta temporada llegar a Heroico ya que casi no jugaba Jugaba más en clásico porque como que no me apretaba llegar a Heroico Pero después hace unas semanas decidí, estaba en Diamante 4 y decidí que no Tengo que subir a Heroico de una y fue que llegué a Heroico gente Y la verdad hay partidas buenas, hay una donde me mata una escuadra de 3 Bueno no sería escuadra, o sea una escuadra de 3 integrantes Porque me quedé solo, mataron a mi squad Y pues la verdad los clips están llenos, están buenos Y eso que no grabé más gente, o sea ya llegando Heroico, seguí jugando Y no grabé esas partidas y la verdad uff, estuvieron buenísimas Hay una donde me maté una escuadra de Heroico solito Pero increíble gente, es que fue increíble porque mataron a mi escuadra Y me quedé solo Y la jugué súper bien y maté a una escuadra de Heroico O sea, sé que no es para presumirle pero o sea me siento como que no Me alegré de como voy mejorando ya en el juego porque todavía no soy mi pro Hay gente que me gana, o sea y voy mejorando Y ese es el chiste ¿no? de mejorar Y vamos a seguir mejorando gente para traerles mejores videos con calidad Y obviamente compartirles mis consejos ¿no? Sé que no soy muy bueno pero tampoco También quiero aportarles lo que es consejos Para que igual ustedes puedan llegar a Heroico y mejorar en el Free Fire No es tanto que lleguen a Heroico gente, a mi no me importa tanto llegar a Heroico Sino lo que me interesa es saber jugar Y el que de rey, eso es lo que me interesa gente Igual antes de iniciar el video quería decirles que tengo planeado crearme un clan Pero no sé si gusten que me crea un clan y me apoyen en ese clan gente El clan tengo dos nombres Bueno, tengo un nombre que el primero sería Death's Gods Death's Gods, no sé cómo se pronuncia carajo Que significaría Dioses de la Muerte Y el otro sería Dragon Riders Que sería Jinetes de Dragones Aunque el primero me gusta más lo que es Death's Gods Ahí les estaré dejando los nombres en pantalla Para que vean de lo que estoy hablando Y bueno gente, no quiero alargar más el video Y los dejo con esos clips de cómo llegué a Heroico Bueno, chao chao gamers No olviden dejar su comentario sobre sugerencias Y qué les pareció el video Bueno, nos vemos allá brothers ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!